Y la... Gracias, Dire, por compartir esta imagen. Siempre les digo, ¿no? La imagen es muy fuerte, es un mensaje muy fuerte. La verdad es que lo que están diciendo los ucranianos con esta imagen es que recuperaron este pueblo. La verdad que no queda nada. Pero bueno, es todo un símbolo de que esta brigada recuperó el pueblo. Y vamos primero a la imagen y después lo vamos a escuchar a Zelensky, que seguramente acapará toda la atención también. En las Naciones Unidas, aunque en realidad muchas veces es una guerra de egos quien dice las cosas más importantes para acaparar la atención, aunque nada cambia. Bueno, esta es la imagen previa a la fotografía que veíamos recién. Esto es cerca de Bajmut. Es la batalla que le ha dado la victoria a los ucranianos de dos aldeas. Miren, ¿no? Ni árboles queda. Eso es lo que se está viendo, ¿no? De dos aldeas que son importantes porque le dan paso a Ucrania para seguir avanzando por el lado sur de las ruinas de Bajmut, donde todavía están asentados los rusos. Es la guerra más sangrienta que se ha librado en Ucrania. Le ha costado, por ahora, más cantidad de vidas tanto a rusos como a ucranianos. Y este avance sobre esas ruinas y la toma de dos aldeas le da la posibilidad de estar a las tropas ucranianas rodeando cada vez más cerca a Bajmut desde una situación elevada. Bueno, diré si querés, vamos directo al comentario que hizo el presidente Volodymyr Zelensky sobre las imágenes que estamos viendo y sobre la fotografía que compartimos hace un segundo. ¡Suscríbete al canal!